Si Papá Noel te ha traído un móvil nuevo y ahora el viejo te parece un trasto inútil, antes de tirarlo al contenedor, párate y piensa, ¿aún funciona bien? Hoy en Acteralista te contamos las 10 formas de reutilizar tu viejo móvil. Por muchas carcasas y fundas que le pongas, no hay móvil en el mundo entero que se libre de comer arena en un día playero. En la entrada Jack, alrededor de la batería, por la ranura de la tarjeta SIM, no sé tú, pero yo prefiero que sea mi viejo smartphone el que sufra todo esto. Y no solo para llevar a la playa, tampoco parece una gran idea exponerte un nuevo iPhone X a los rayos directos del sol en la nieve, a esas clases de rafting salvaje o a una tarde loca en el parque acuático. ¿Qué le funciona la cámara sin problema? Pues perfecto, tu viejo móvil se acaba de convertir en una infalible cámara de seguridad. Es muy fácil, solo tienes que instalarle una app de videovigilancia como Perch o ManyThink y colocarlo en ese sitio donde quieras tener un ojo cuando no estás. Ya sabes, tu negocio, el salón de tu casa, la entrada del garaje… Gracias a esas apps podrás ver en ese lugar en directo o recibir una alerta si el sistema de detección de movimiento nota que alguien se ha colado sin permiso. Y de la misma forma, un viejo smartphone puede transformarse en un útil y gratuito VigilaBebés. Esta idea es parecida a la anterior. Te bajas una app como Dormí, Babycam o Monitor Bebé y colocas el teléfono con la cámara activada enfocando a la cuna. Luego enlazas este terminal con otro dispositivo y listo. Estés donde estés, siempre podrás echar un vistazo al niño. Además, muchas de estas aplicaciones te permiten conocer la temperatura de la habitación o te notifican ruidos para enterarte de si, por ejemplo, tu hijo empieza a llorar. Es de libro. Te vas a dormir sin poner a cargar el móvil. Durante la noche se quedas en batería. Y al día siguiente, tragedia. Nos suena el despertador. Bueno, si no te apetece volver a comerte la bronca de tu jefe o de tu profesor, te recomiendo reconvertir tu viejo móvil en un despertador. Si lo dejas fijo en la mesita de noche y no lo tienes conectado a internet, apenas gastará batería y no vivirás con ese eterno pánico a quedarte dormido por las mañanas. Si como a mí te encanta bailar con Bruno Mars mientras estás cocinando, ya tienes otra maravillosa forma de reciclar tu smartphone, convertirlo en un reproductor multimedia. Tú le conectas un par de altavoces, lo dejas fijo en cualquier lugar de la casa y él te hará la vida mucho más entretenida. Puedes dejar preparada tus listas de Spotify o, si prefieres no depender de internet, añadirle las canciones que quieras directamente a su almacenamiento interno. Porque el mando a distancia de tu tele ya está pidiendo la jubilación desde hace años, un viejo smartphone puede ser el sustituto perfecto. Y es que si tu teléfono no viene con una aplicación de mando a distancia universal de serie, siempre puedes descargarte una que además de darte control de los canales y volumen, te haga recomendaciones personalizadas. Es el caso de Pila Smart Remote, que almacena lo que ves y cuánto tiempo lo ves para después buscar pelis, series o programas que puedan ser de tu interés. Aquí hay wifi, aquí no, aquí sí, aquí no... Mira, debajo de esta mesa sí que hay. Si la señal de tu router no llega a todos los rincones de la casa, un viejo móvil es justo lo que necesitas para extender la cobertura de tu internet doméstico. El truco está en instalar una app como FQRouter2, con la que puedes elaborar un mini repetidor wifi que prolongue la señal a la que está conectado. A ver, ¿no vas a gastar los 64 valiosísimos gigas de memoria de tu teléfono nuevo para instalar los 147 juegos a los que estás enganchado? Mira, yo he hecho esto. Me he descargado un emulador de juegos retro de mi consola favorita, la Mega Drive, y he acoplado un mando clásico de 8 bits a mi viejo móvil a través del Bluetooth. ¿Ves? Ahora tengo una consola retro muy molona y me paso el día jugando al Tetris, al Mario, a Castlevania. Hagas lo que hagas, ante todo, prohibido abandonarlo en cualquier cajón y, sobre todo, prohibido tirarlo a la basura. Piensa que solo su batería contiene el suficiente cadmio, litio o metal hidruro como para contaminar hasta 600.000 litros de agua. ¿Qué tal si lo regalas a ese primo pequeño tuyo que está a punto de comprarse su primer móvil? O mejor, puedes donarlo, revenderlo o reciclarlo. Se calcula que con 50 móviles viejos se podrían fabricar un anillo de oro. Agarra ahora tu viejo smartphone y míralo bien, a que ya no ves un trasto inservible. Echa la imaginación que más se te ocurra a ti para darle una segunda vida útil.